Aplausos Me encantó tu forma de estar Y también que te hiciera realidad Pero mucho más que rompieras en esa noche de bar Ay, es que me gustas tanto Que no puedo deshacerme de este espanto De acercarme a tu boca tanto y tanto De tu encanto, vida mía, de tu encanto Ay, es que me gustas tanto Que no puedo deshacerme de este espanto De acercarme a tu boca tanto y tanto De tu encanto, vida mía, de tu encanto Medio enamorado Bastante abrumado Con tanta belleza Estúpida suerte Sentí la muerte Cuando me habló No todo es hermoso Me dijo Lo ves a él Me está esperando a mí Mientras la perdía Mientras la perdía Me decidía A decirle así Ay, es que me gustas tanto Que no puedo deshacerme de este espanto De acercarme a tu boca, vida mía, de tu encanto Ay, es que me gustas tanto Que no puedo deshacerme de este espanto De acercarme a tu boca, tanto y tanto, tanto, tanto De tu encanto, vida mía, de tu encanto Ay, es que me gustas tanto Que no puedo deshacerme de este espanto Que no puedo deshacerme de este espanto Te veo por las calles Pocas veces Pero cada vez que te encuentro Intento Buscarte un beso O un abrazo Que se yo Ay, es que me gustas tanto Ay, mira Qué linda eres Hermosa Gracias por ver el video